Lo único que hacen, lo que harán con la época del Epo PRI, pues es ya que se quiera levantar el dedo, porque ahora van a levantar el dedo que hacen eso por un grupo de fondos, pero salvo para eso, no van a servir para mucho. Ellos están para servir a un partido, a un líder o a una lideresa, a una presidenta, pero no para servir realmente a los intereses, no de 30 a 36 millones, sino de 130 millones de mexicanos. Esto es lo que dijo Guadalupe Costa. Que tiene el proceso parlamentario y para atrás reformas constitucionales mal hechas, llevando al debido proceso legislativo, a los jueces que ampararon a las comunidades, a los ambientalistas que defendían la selva del cocinio del Tren Maya, de Dos Bocas o del aeropuerto de Santa Lucía, y todas esas se las va a cobrar el presidente de un solo plumazo, desapareciendo el Poder Judicial como está, para tener un Poder Judicial de menor calidad, de menor envergadura, sin experiencia, jueces que serán votados y que precisamente para que después no sean votados y reelectos en su puesto, pues ¿quién se va a atrever a emitir alguna medida en contra de las decisiones del gobierno federal? Y a lo mejor va a sonar cursi y va a sonar brillado, pero así empezó en mis sueños. Maduro llegó por el voto electoral, del proceso electoral, de las leyes que existían, se adueñó de legislativo, así como ahora Morena, y después acabaron con el Judicial, lo controlaron, lo mismo a la Fiscalía General de la República, en este caso de Venezuela, aquí pues es una Fiscalía Autónoma donde el Red Manor es un empleado más del presidente, y cuando controlen todo, a ver quién lo defiende a usted, si le expropian un premio, si le pagan mal por un premio que se requiere para una obra pública, si violan a su derecho a la libre manifestación, a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo, a exigir mejor educación, a exigir un mejor sistema de salud, pues no va a haber muchos que lo defiendan, así es que estamos viviendo tiempos inéditos, muy difíciles y muy complicados para todo lo que viene, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, antes de ir a la pausa, y ellos no son gringos, ni tienen intereses económicos, o como ustedes, como dice el presidente, ayer los estudiantes de la UNAM, y de muchas otras casas de estudio, estudiantes de derecho, protestaban en contra de la reforma judicial, y se unieron a las voces de los académicos, de los empresarios, de las cúpulas empresariales, de los que saben, por los riesgos que va a implicar esta reforma judicial caprichosa, mal hecha, que quieren hacer. María Antonieta, listo. Bajo consignas como México aguanta, la UNAM se levanta. Es responsable de varios espacios, incluso concluyendo este, colaborador de este espacio también, y vamos a hablar de lo que está sucediendo en Oaxaca, pues otro exgobernador Chapulín, el señor Murat, ahora ya es senador también por Modena. De esto vamos a hablar. Y periodista de muy larga trayectoria en el estado de Oaxaca, el colaborador de este espacio y de este servidor en muchos otros programas. Eduardo Diario, ¿de cuántos años con ello? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal el señor Miguel? Pues muchísimas gracias, al contrario a usted, por este espacio. Y bueno, sí, ya llevamos oportunamente, bueno, aquí trabajando con usted, pues ya un poquito más de 15 años, no se parece nada, pero se van. Se van a entererísimo. Y en el ambiente, pues ya son 45 años de estar en este ámbito, tanto iniciamos en la prensa, así que la original, vamos a decir, la prensa escrita, y de ahí, pues bueno, ya estamos en GoDigital y pues estos 45 años me han llevado a un buen espacio. Agradecerle, el Cornelio nos estuvo informando en el proceso electoral allá desde Oaxaca, y el año pasado que estuve allí en Oaxaca, nos permitiste transmitir este espacio de la primera misión de la General de Atención desde tus instalaciones, allá en la capital del estado. Tú llevas muchos años, incluso has sido víctima de atentados, ha sido víctima de muchas situaciones difíciles que enfrentan los colegas en estados como Oaxaca, como Chiapas, que están muy complicados. ¿Cómo está la situación en Oaxaca? Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa, por eso somos... Somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time, Leonor Garreñi Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos AIR Es Mundial La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar 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 tu manera de comun